Hijo, pásame el... Este, ¿qué está haciendo? Hijo, ¿qué está haciendo, pues? Póngase a trabajar ya, pásame esa madre. Ay, tengo hambre. ¿Puedes obtener algún lunch? Hijo, vamos llegando, tenemos 15 minutos. Hay que aventajar rápido el jalecillo para irnos pronto. Vámonos a chingarle. A ver, mijo, tráigame el martillo. ¿Otra vez grabando? Corra, tráigame el martillo para sacar un clavo. ¿El martillo? Sí, el martillo. Esa no, menso, el martillo. Oh, ¿qué? Hijo de la chingada. No sirves para nada. All right, today, guys, we're going to go prank my mom. I'm going to go tell her that I'm moving out. I honestly think she's going to get a little emotional, but we'll see. Amma, I'm moving out. Ya me voy de la casa. Ay, qué bueno, mijo. Por fin te vas a ir de la casa. Ya me tenías enfadada con tus videos. ¿Y cuándo te vas a ir? Oh, I'm moving out tomorrow. Gracias a Dios. ¿Quieres que te ayude con la maleta? Ma, I was just kidding. Look, it's a prank. I was just kidding. No, 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 ahora te vas. Vamos a hacer la maleta. No, no, no. Amma, amma, ¿qué estás haciendo? Ya me tienes enfadada con tus chistecitos. Ahora te me largas. Órale, que te vaya bien. Amma, amma, eso lo estaba bromeando. Guys, so I just got kicked out of my house. I don't know where to go. All right, so today, I'm going to be turning emo and I'm going to be pranking my mom. All right, and this is the shirt I'm going to wear. I bought this at Spencer's. And this is what I'm going to wear under the shirt. I don't have a long sleeve, so I bought this at Old Navy. So you got the shirt, son. It's all right. All right, now we got some black jeans. I'm going to be in a long sleeve. So next, I bought this beanie from Spencer's. I don't know if this looks good or not. What the frick, dude? You just cut me a line, bro. This is why I'm single. All right, so next, we got a choker. I want to kill my mom. I want to kill my mom. Anyway, I'm keeping all this. I'm returning it. So we got this fake nose ring. What is that? Mother? I got stuck in the outfit. What pins of my outfit? Bobby, you look horrible, Jonathan. I don't call me Jonathan. My name is Zach. Do you want to tell me the truth? What? I'm also. I'm Emo. Guess the animal. All right, let's get it. Water. Water? I'm going to hit you so hard. Giraffe. No, I mean, it's... No! That was a joke. I'll give myself a person. All right. All right. Viking, 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 Viking. Viking. Oh, I'm going to hit you. Two, three. Flamingo. Oh, come on. Xanaphal. Xanaphal. What's with an X? Wait, 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 wait. Wait, wait, wait. Retake. Liguana. Lizard, lizard, lizard. One, Liguana. One. Camel. Two. One. Mamut. 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 Wait, this is Sting, though. Boys and girls, today, we're doing the fake hickey prank on my mom. All right, so I'm in my sister's room. I'm going to steal some makeup. This should work. What are you doing in the room? Oh, my God. So this is why girls take a long time to do makeup. This much, this a little bit. Does it look good? It look like I got a doodles thing. Now that we got our hickey, let's go prank her. I'm going to the gym. Okay. I don't have nothing over here. What are you talking about? Aquí. I don't know. It's probably a smugre or something. I don't know. I know you don't get a doodle, but it's a smugre. Ma, it's... You're the most you're doing, Jonathan. My smugre. I'm going to tell you to your dad. Oh, my God. Why are you laughing? Oh, it's fake. It's fake. It's makeup. She's mad. Abuelita, where's the washing? Well, here's not washing, my son. We're in Mexico. And how do you wash? What's up? So, no, my son. So, no. So, no. So, no. So, no. So, no. So, no. No, déjame calentarte acá en la lumbre. Para calentarte. ¿Mamá? ¿Qué pasó? Nada, por si te pico. ¿Para qué lo quieres? Es que me lo pidieron en la escuela. Ay, qué enfadosos son. Levanta el colchón. ¿Para qué? ¡Levántalo! ¿What the? A ver. Este no es. Este tampoco. Aquí está. Ten. ¿Y por qué tienes todos los papeles debajo de la cama? ¿Dónde más podría guardarlos? You should get cam scanner. With cam scanner, you can keep all these documents on your phone. By clicking the camera icon, you can take a picture directly from the app. After taking the picture from the app, you can convert it to a Word document, PDF, or even email it to myself. The smudge tool feature also allows you to mark or erase any imperfections. Y yo pensé que iba a ser un bueno para nada. ¿Y por qué dicen que soy adoptado? No. Oh, yeah, bro. This is my room. Oh, shit, you got the PS5? Let's play the game. Nah, bro, I can't. My mom said I can't play the game money through Friday. It's not even supposed to be in my room. It's supposed to be my mom's room. Bro, ain't you like 20? I'm kind of hungry. Yo, ask your mom if we can get some Chick-fil-A. I can, bro. My mom doesn't leave me at fast food. This fool. Entonces, ¿qué comes? I can only eat what we have in the house. And it's usually arroz y pejoles. Ah, bro, I'm going to head out. Are you trying to hit the movies tomorrow, though? Yeah, bro, I'll be... Oh, wait. I can't, bro. Oh, my God, bro. You live in a prison. Why not? We found out today, but my mom doesn't let me hang out two days in a row. She says it's too much hanging out. But I'll be down to go next week. Babe, what did I tell you? What? I told you to park down the street. Go, go before they see me. Babe, relax, okay? I'm going, I'm going. God, oh, my God, oh, my God, oh, my God. Baby, you're good now. We passed your house. You almost got me in trouble, stupid. And why do you have a book bag? Uh, it's for my clothes. Duh. Why didn't you just change out your house? My parents would literally kill me if they see what I'm wearing. Oh, I had fun tonight. Yeah, me too. You want to hang out tomorrow? Uh, no. Why not? Uh, because I already went out today and I can't go out tomorrow. I can't go out two days in a row. Yo. We're all meeting at the spotlight in 30 minutes. Are you getting ready? Yeah, I'll meet you there. I'm getting ready right now. Don't be late. I'll see you soon. Get ready. Hey, bro, I'm pulling up right now. Where are you? On the way, bro. I'm literally here. I'm pulling up like in two minutes. I'm walking to the restaurant already. Are you close? Yeah, bro, trust me. Okay, bro. I'll see you in a bit. Bro, where are you? We're all here. It's been an hour. Stop ordering for me. I'm literally right here. Are you showering? Nah, man. That's my transmission. Bro, I can hear you showering. Stop ordering for me. I'm literally right here. All right. Just hurry up, man. Hey, bro, where you at? I'm right here. Dude, everyone left already. We were waiting for you for over two hours. Where were you? Bro, I told you I was going. There's traffic. Nah, man. We're going to stop. We're going to stop hanging out with you. What are you doing? Leave my room. I swear, mate. Have you seen my shirt? Um, no. What is that then, huh? What did I say about wearing my clothes? Scary cat. Mama! ¿A quién quiere más? A mí o a tu hija pestoza pedorra? A los dos, mijo. No peleen. You know you're a doctor, right? What? Mi hijo, cuidado a tu hermanito que voy a la tienda rapidito, eh? Pero lo cuidas bien. Wait, 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 mamá. Espera, I don't know how to take care of little kids. Uy, shh. Uy, no, 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 no. Boo! Oh, oh, oh. ¿Quieres jugar? ¿Quieres jugar? ¿Quieres jugar? ¿Quieres jugar? ¿Quieres jugar? ¿Quieres jugar? Oh, wait, you're in three months. Mamá, mamá, me está llorando Yuli, ¿qué hago? ¿Le do de comer? Oh, uh, ¿Quieres tacos? ¿Quieres tacos, Lulu? No. ¿Te digas de mierda? I'm never having kids. Ni dices que ya llegaste. ¿Y este qué trae? ¿A qué huele? Mamá. ¿Por qué tiene los ojos tan rojos? Estaba esfumando, ¿verdad? ¿Mierda? No, entonces explícame, ¿para qué quieres esto? Es para mi candle. No, 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 no. ¿Ves? ¿Y esto? ¿Para qué lo quieres? Ah, that's for my... Alergies. ¿Tú tienes amigas, estúpida? A ver, sóplame. Así no me es lo más fuerte. Salud, salud. Espera, espera. Creo que ya es tiempo que Yoni se tome su primer shot con nosotros. ¿Me? I mean, if I have to, you know. A lo mejor no te va a gustar, pero a mí tampoco me gustaba tu edad. ¿Listos? Salud. Qué asco. They were doing that again Oh, what's up, hermano? And who is this? Boyfriend What's your name? My name is Peter Peter? Pedro, right? It's Peter So what do you do for work? Construction You go to school? Yep How tall are you? Six foot Listen here, Pedro I'm not scared of you, homie I know how to fight Why are you flinching, huh? Why are you flinching? It's just It's just Engine one Engine two Oh, shit Where y'all going? To the movies? If you hurt her I'ma hurt you Whatever you do to her You better do to me, alright? Uh, yeah But you're cool, though So have a good time, alright? Alright, you're cool, though Alright, boys and girls Today, we're gonna act like a cholo Slash gangster Slash whatever you want to call it In front of my mom So see how she reacts Nice, so for the fit We got an extra small Tap-out shirt Damn Um, it's a little tight on me Not gonna lie Alright, for the bottoms We have an extra small Basketball shorts Wait, these aren't Jordans What are you breakdancing? Bruh Higher the socks The downer the fool Fuck Other hand is gonna be In my freaking fierro What's cracking, homie? We got a problem? No me stes hablando así Payaso And get rid of those garras Hey, man, same man Bruh What you gonna get into, homie? Put him up, put him up Oi, yo Put him up Hey Alright, boys and girls Today, we got another prank Here, we got an empty tequila bottle Gonna fill up with water And we're gonna drink in front of my mom Let's see how she reacts I bet you guys a hundred dollars She's gonna pick up whatever she sees And just throw it at me, bro Like Tom Brady type of shit Alright, we're ready Salud What you talking about? I'm just trying to get lit Jonathan Jonathan, I'm talking Just the prank It's water loose Netly Stay, stay, stay For the other one You're gonna drink You're gonna drink Get out of the shit Um, can we wake up at 7 tomorrow For school? At 7? Yeah, but at 7 Not 6, not 8 At 7 Okay, yeah, está bien Okay, at 7 Levántate que se te va a ser tarde Córrele que ya es tarde Date prisa Cámbiate rápido Ponte ese pantalón Córrele Wait Son las 5 ¿Y qué ya es hora? I told you at 7 Net Thank you for coming, Mrs. Lopez Your son here, Juan Likes to be disruptive During class And He has all F's He's failing ¿Qué dijo? Uh, que, um Que soy un estudiante excelente Y que tengo puros A's en las clases Pero lo ponen de F Pero de fantástico Ah, ok, ok He also Got in a fight With another student He will be suspended For 3 days Y, y que soy un buen ejemplo Pa' seguir Y no va a haber clases Por 3 días Porque va a llover Y eso es todo Ah, ok, ok Thank you Hijo, ten Te compré esto de la pulga Pets This hat is not Solo pesco pedos I don't think I'm supposed to say that ¿Está bonita o no? Uh, you got me A Barcelona jersey Wait ¿Por qué dice Pumba? Es supuesto que hay Nike Ay, está barata Yeah, I see why No way you got me Jordan Ooh Jordan ain't never did that move Estas son más fake Y mi ex Amá ¿Te mandas solo o qué? ¿Por qué llegas tan tarde? ¿Por qué traes un cinto? Porque quiero Pásate No, me vas a pegar No te voy a pegar Pásate Ok, pero no me grites No te estoy gritando Que te pases Tú pásate el primero Luego yo No, no, no Pásate tú Amá, no cucaracha ¿Dónde? Pásate por el pendejo Pásate I can't wait to see you In class tomorrow Hey, mom said ¿Con quién hablas? Uh, none of your business Man, let me see this Who is this? Uh, my name is Peter Listen here, Peter If you ever talk to my sister again I'm gonna find you And I'm gonna I'm gonna call go away He was just a friend Man I don't need you a fool You're not talking to a boy Until you're 40 Uh, where are you going? I'm going out with some friends Uh-uh You ain't going out like that And you don't even got friends Look at these shorts They are way too small Go change I'm not letting you go out like that You're not my dad I don't care I'm in Mexico right now I haven't seen my grandma in 10 years So we're gonna go surprise her real quick No, no, come No, no, come I have something to tell you What happened, my son? Oh my God, I'm scared Ya tengo novia Qué bonito, me dijo Estoy muy contenta por ti ¿Y cuándo vas a traerla a la casa para conocerla? No sé, I don't know ¿Y cómo se llama? Se llama Panfila Ma, I have something to tell you ¿Ahora qué quieres, pinche afadoso? I have a girlfriend now ¿Qué? Que tengo novia Ni siquiera sabes limpiarte la cola Ni trabajas Mejor ponte a estudiar Estás pero bien, menso Yo no quiero ninguna chamaca aquí Y subete los pantalones cagados ¿De quién? My friend Kevin It's next week Si me digas Ah, ok, está bien Ok It's next week Ok Next week Si, de tu amigo el Kevin El Kevin It's in five days, ok Ah, si, como se llame Sí, ya me dijiste como cinco veces Abre, dilo otra vez Sí, ya me dijiste como cinco veces Ok, just, I just wanna make sure Sí, 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 está bien Dos días Ya, cáele Eh, ¿pa dónde? ¿A cuál fiesta? Usted no me dijo nada No, se me aplaca Usted no va ni a un lado Ya nomás pachas de cabrón Andas cagagua, así hueles Igualito a mi afán ¿Estás serio? No estoy viendo esto ¿Dónde vas? No estoy viendo esto Finicado Oh, my Mamá Pegas como ninja ¿Cuánto me vas a dar para la renta? Sí, 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 got you ¿Y para los billes? Los billes ¿Sí? ¿Qué crees que se pagan solos? I mean, yeah, I guess, I guess ¿Y las taxes también? ¿Taxes? I didn't know you work for the IRS Ni modo, mijo Yo te traje al mundo Así que tienes que pagar I didn't ask to be bought in this world, mamá ¿Qué? Ah, sí Oh, esta camisa está chida para mí, Kevin No traes cabrón Acá cabrón Estas botitas están chulas para mi muchacho Cuando me ayudan las mañanas ¿Qué pasó? Mira, vean, me fiestas Aquí vamos a entrar al cuarto de mi hijo Vamos a ver qué está haciendo Mira, hijo, saludos a tus tías ¿Qué están viendo ahí en México? ¿Qué? ¿Estás en Facebook Live? Sí, saludales Saludos Miren Para que vean el tiradero Que tiene este niño Aquí en este cuarto Miren, que te están viendo Ay, no le hace ¿Ese es Jonathan? Debería de estar en la escuela Se me hace que sí es el cabezón ¿Qué es su madre? Míralo, aquí está ¿Qué chingos estoy haciendo aquí? Deberías de estar en la escuela Mijo Pásame la salsa Ey, estoy hablando Ey ¿Qué? 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 Apágame ese pinche celular Y ponte a comer bien Aquí en esta mesa Es para comer No para andar viendo tus videos ¿Eh? God damn it Puro YouTube I got to wear something while I eat I ain't even hungry no more, bro Yo, can you tell your mom You want some more So I can get some more too I'm not even hungry But I got you Bad, bad, bad Amá Dice Juan que quiere más ¿Quieres más, amigo? ¿Qué hay más, eh? No, 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 gracias No, gracias Con esto tengo, ¿sí? ¿Seguro? Sí, estoy seguro Sí, sí Bueno, pues Gracias What the fuck, dude? I don't want your mom thinking I'm only here for food Damn She's gonna say no Come on, tell her Ey Amá ¿Qué quieres? I just wanted to ask you If I can stay over At Gordo's house ¿Qué? Que si me puedo quedar con Gordo ¿Qué te dije? ¿Qué te dije? Que no te ibas a quedar con él Amá ¿Por qué no? Mijo, ese niño trae viejos No te vas a quedar con él Ahorita voy por ti, ¿eh? Give me the phone Hola, tía Hola, mijo ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien I just wanted to ask you If Juanito can stay over Mi mamá ya dijo que sí Ah, ok Sí, está bien, mijo Si tu mamá dijo que sí, está bien Ok, gracias, tía ¿Cuál thank you, eh? Vas a ver mañana, eh Vas a ver mañana ¿Ya llegaste del gym? No Digo, sí, sí Apenas llegué ¿Traes hambre? Hice tacos Más, sí, apenas voy llegando del gym I can't eat that I'm gonna die I'm trying to build some muscle Llevas seis meses en el gym Y te ves igual ¿Y tú sigues con tu horrible life Y te ves igual? Síguele, pues Síguele Whatever ¿Pasa que eres sí o no? Dame unos seis ¿Quién me está textando? ¿Quién me está reno? Es tres de la mañana Oh, Dios Oh, Dios ¿Por qué te hace tan solo? ¿Era you drunk? Shh Wake up, mom ¿Por qué te hacer buda? It's 3 a.m. Shh Coyote Mom's gonna hear you Stop making so much noise Shh Coyote Coyote Yeah Es para mandársela a tus primos en México Ándale, ayúdame Ay, ni te gustan, ni te los pones Sí me gustan A ver esa chamara, ¿qué 6 es? Ah, se me dice que le queda a tu tío Échala a la maleta Ándale, quítatela Y también los pantalones Después te compro otros en Lampur Lenton Ya llegaste ¿Sabes qué horas son? ¿Por qué caminas así? Andas borracho, ¿verdad? ¿Mí? Mira a ti nomás todo humiado, vomitado A ver, hazme un 4 Así no, pendejo con los pies Acuérdate de decirles que tienes 10 años No estás jugando No eres un niño ¿Qué dijiste? ¿Ya te lavaste las manos? No Ve, lavártelas Deja este pinche teléfono y ponte a comer Ahora te lo tragas ¿Para qué te diste tanto? ¡Órale! ¿Para qué te diste tanto? ¿Para qué te diste tanto? Hey, come help me Oh my God What are you doing? I don't know I was just trying to make sopa Open the door Turn the thing off Pendejo Open the door Hey You better pick up Oh my God Hello I'm outside Can you open the door? Bro, no I'm trying to sleep This is the 20th time Come on I'll pay you What took you so long Fucking freezing This is the last time I'm opening the door for you Bruh Get out of my room Why are you always coming to my room Nagawanga I'm not even doing nothing Bruh This is why you have no friends Bruh Look at you I was trying to eat my food That's why you're bit like the bus driver That's why you're bit like the bus And that's why you have no girlfriend too Pásame el control Burro Te estoy hablando If I'm a burro Does that mean you're a burra? Hijo de tu ¿A dónde vas tú lagartijo? I don't even look like a lizard ¿Por qué me dices eso? Entonces quieres que te diga chango Whoa That's low-key kind of race ¿Qué estás comiendo chimuelo? ¿Qué? Mijo ¿Me puedes prestar 20 dólares? Después te los pago Sí, está bien Ten Gracias, mijo Mamá ¿Tienes los 20 dólares? Los que te presté ¿De veras, Jonathan? ¿Qué? ¿Me estás cobrando? ¿Yo soy tu madre? Después de haberte tenido por nueve meses No lo puedo creer Mis hijos no me quieren ¿Qué irá? La P, Spark La R, Reversa La N, Neutral Y la B, Drive Baja, I know No, no Tú no sabes nada Put your seatbelt on Si nomás vas a manejar aquí, caguitas Baja, didn't you know Seabelt save over 13,000 lives a year? And most accidents happen 25 miles from home Ok, ok No sabía que te llamabas Google Alright, well Can you put the directions? I don't know where I'm going No, licitamos Tú nomás dale derecho Are you sure? Tú dale derecho Te estoy diciendo Mira para la izquierda Bro But you just talk Take a quick nap Why am I sweating so much? Why am I to my other sock? Here's my phone Here's my phone 130 Where's my earpods? Bro Yo, what's up, bro? How you been? What's up, bro? I've been doing good Good, good Is it cool if I keep my shoes on Or should I take them off? Nah, bro You can keep them off Alright, babe, babe So what you been up to, bro? Yo, bro You want something to eat or drink? I'll take a water Bet, I got you Thank you Bro, can you knock? Man, Chacho Bitch Uh-huh Exactamente Ella mechó la culpa Yo, you ready? Bro Can't you see I'm talking to your mom? Hold on Entonces, yo me dije Que yo no fui Fue ella Feliz día de las madres Wow, qué bonito Tengo unas flores Y una bolsa de Michael Kors, eh? ¿Hasta que me compras algo? Oh, my gosh That shit has me a lot ¿Y a dónde me vas a llevar a comer? ¿Por qué? ¿Se hay comida en la casa? ¡Hijo de...! Haciendo mucho calor ¿Qué sí hay de comer? ¿Tortas? ¿Tacos? ¿Seviche? No Caldo Man, it's 95 degrees I'm not going to know Caldo Entonces, no tragues ¿Estás sudando? Oh, my God Bro, wake up Bro, wake up Your alarm has been going off For the past 30 minutes And you're waking everybody else up ¿Qué es lo que es? ¿Qué es el punto de tener 20 alarmes Cuando no te vas a despertar a ninguno de ellos? ¿Qué se escucha? ¿Qué estás haciendo? ¿Comido un taco? ¿Qué es? ¿Sabes qué horas son? Sufrí Estas no son horas de comer Ya vete a dormir Deja de comer ¿Por qué estás trapeando? ¿Va a venir la novia? ¿Por qué estás lavando la ropa? ¿Vas a ir a ver la novia? ¿Con quién hablas? De seguro con la novia, ¿verdad? ¿Para quién te estás poniendo guapo? ¿La novia? Brian 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 Mi mamá está llamando Brian ¿Qué es lo que estás haciendo? ¿Qué es lo que tienes en este cuarto? Ponte a recoger Todo el día acostado ¡Mamá, mira! No, más viene el teléfono ¡Mamá! ¿Qué? ¡Mamá! ¡Mensela, creo que tienes en el room! ¡Rápido! ¡Levantese y ayúdame a lavar los saces! ¡Vámonos! ¡Inténtenme! ¡Más aquí! ¡Rápido! ¡Rápido! ¿En qué te ayudo más? ¡Ay, hasta que me ayudes a hacer algo! ¡Mamá! 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 ¡Meemie! Sí, caso! ¡Y приятель! ¡Mamá! 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 ¡Am andad義 que no quiero ningún celular! ¡Mamá! ¡Mi amor! ¡Mamá! 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 Sonyta que te vas a cortar tu meio oxígeno de pajaros y no vas a venir con tu fade de siempre I can't get a fade? Entonces, ¿cómo me lo voy a cortar? Como yo en Cina Getting my cut What the fuck was that? Huh? Bro, get the fuck out, bro Nah, I'll just I just got my hair cut, as you can see Oh, fuck Let's see what my mom says Hopefully she likes it Probably not My egg ¿Qué no vas a cortar tu pelo? I already did Look ¿Qué? ¿Qué te cortaste? Aquí en los lados, can't you see? ¿Te parece que pagaste? No, vamos a que te lo hagan bien ¡Vámonos! Man, I just came back Jonathan Mandé Jonathan Mandé Oh, my Mandé ¿Te llamaste? ¿Por qué me estás gritando? Well, you couldn't hear me A mí no me estás gritando Cuando yo te amé, quiero que venga rápido Okay, okay, what do you need? También todo lo que está ahí Bro, what the fuck